Copiado. Señora, me informa a Guzmán que el joven Royce tuvo que ir y que la señalita Nikes se va a tardar. No han llegado sus zapatos. Está bien, Zambrano. Hago mis compras y nos regresamos a la casa. Le voy a mandar un mensaje a mi hija para decirle que nos vemos allá. Señora Victoria. Arriaga. Ay, hijo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Bueno, a mí. Sí, más o menos. O no. Sí, sí, bien. Bien. ¿Se acuerda? Aquí fue donde me compró mis primeros trajes. Bueno, mis únicos trajes. ¿Cómo olvidarlo? ¿Verdad? ¿Cómo olvidarlo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Párate, párate, párate, se nos pela! ¡Córrales! ¡Cóbrase! Ese día, usted me volvió a salvar la vida. De pura chiripa, porque... Ahora sí que ha chispiajos. ¿Sabe? ¿Qué pasa? Yo vine aquí porque... Estaba pensando en usted. Arriaga, yo todos los días lo recuerdo. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? También pienso en su hija. ¿Cómo está ella? Muchas gracias por preguntar. Bien. Yo les tengo mucho cariño a los dos. No he querido molestarlos porque sé que usted... ...no quiere verme. No, no se crea, no se crea. Lo que pasa es que... ...estar cerca de usted... ...me hace sentir culpable. No entiendo. Y respeto su sentir, pero quiero que sepa que... ...usted sigue teniendo un lugar en mi casa. Si en algún momento usted decide regresar al trabajo... ...ya sabe que... ...las puertas están abiertas. Y también para Liliana. Todos la extrañamos mucho, en especial mi hermana Adriana. Sí. También las plantas del invernadero la extrañan... ...porque requieren de su cuidado, ¿eh? Me imagino. Rea, prométame. Prométame que lo va a pensar. Se lo prometo. Me tengo que ir. Sí. Señora, ah... ¿Puedo saludar a Zambrano? Ay, claro. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Un gusto a verte. Cuídala mucho. Sí. Ya nos vamos, Zambrano. Oiga, señora. Hasta siempre. Espéreme, espéreme. ¿Usted cree que... ...le invito un café? Qué bueno que conservó a Zambrano, ¿no? Es un buen elemento, es un buen muchacho. Sí. Me está cuidando. Mientras... Usted se decide a regresar. ¿Ah? Sí. Para cuando se decide a regresar o... ¿A regresar? Sí. Sí. O me tengo que olvidar para siempre de mi guardaespaldas. Me tengo que olvidar de... José Ángel Arriega. Yo la verdad no he pensado... Es que para que yo pueda regresar con usted... La verdad no he pensado regresar con su guardaespaldas todavía, porque... Porque... No, no está en mis planes, pero... No creo que se me olvida que tengo una gran deuda con usted. Sí, ya sé, ya sé que usted me va a decir... Me lo ha dicho más de mil veces que estamos a mano. Pero eso de a mano a mí, la verdad, no me late. Yo le voy a contestar lo mismo mil veces que... Un hombre que tiene palabra, pues cumple sus deudas, ¿no? Ya puse... Ya puse mi ranchito a vender en Santa Rita, Matlán. Se va a deshacer de ese lugar. ¿Qué significa tanto para usted? Pues sí, lo puse a la venta porque... Estuve hablando con Liliana y la verdad de ella... No quiere regresar al pueblo. Dice que... Que no va a ser lo mismo sin su madre. Y yo... Estoy de acuerdo con eso. Pero olvídese, además, los bienes son para mejorar los males, ¿no? Sí, comprendo. Sí, los bienes son para... De cualquier forma, le reitero, me apoyo. Y recuerde que siempre conmigo tiene garantizado... Un empleo. Un empleo. ¿Un empleo? Sí. ¿Un empleo? Ese ya no existe. Ese hombre está muerto. Murió el mismo día que murió Cristina. Lo entiendo, Luis. Lo entiendo, Arreaga. Cuando usted decida volver a asesorar... Es un trato. ¿Sí? ¿Un trato? ¿Está bien? No, 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 espérese. Espérese. ¿Qué no se supone que yo la invité? Gracias. Gracias, amigo. Gracias, pero... Te quiero entregar algo. ¿No? Ay. ¿Esto? Casi me lo llevo. Esto... Lo escribí para usted. ¿Para mí? Sí. ¿Y lo traía cargando? Sí. Todo el tiempo. A ver, ¿a poco se imaginó que nos íbamos a encontrar? No, no. Inclusión femenina. Pero... Desde que lo escribí, lo llevo conmigo. Pensé que en algún momento se lo iba a hacer llegar, pero ya ve, no fue necesario y... Y se lo estoy dando a mi señor. ¿De veras es para mí? Sí, sí. Pero no, 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 no voy a abrir ahora. ¿Cómo que no? No, no, mejor guárdalo. Por favor. Arreaga. ¿Cuándo lo lea? Sí. Recuerde que lo escribí... ...con todo mi corazón. Antes de ti, no. Yo no creía en Romeos, Julietas. Muriendo de amor. Sé que Arreaga no volverá. Respeto su decisión. Pero eso... ...no quita que no lo extrañe. Que te acaricie la vida. Que el destino abra sus brazos. Que el consuelo se decida. Que Dios guíe los pasos. Que aparezca la esperanza. Que te inunde la certeza. De que siempre... ...estarás conmigo. Siempre te abrimos... ...ten un permiso... ...como sin nada... ...ahora tú. Dicen que se sabe... ...si un amor es verdadero. Cuando duele tanto... ...como sientes en el alma. Dicen que lo nuestro... ...es tan solo pasajero. Pero que sabe la gente... ...lo que siento... ...cuando calla... Tomasina. Tomasina, aquí estoy. ¿Para qué me pediste que vinieras, Tomasina? Que te acaricie la vida. Que el destino... ...abra tus brazos. Que el consuelo se decida. Que Dios... ...cuide tus pasos. Que la esperanza aparezca. Que te inunde la certeza de que siempre... ...siempre... ...contarás conmigo. Arriaga. Arriaga. Señora Victoria... ...yo quiero...